La actriz Katherine McGregor, conocida por su papel de Harriet Olsen en la serie de televisión La Familia Ingalls, falleció este martes a los 93 años en Los Ángeles, California. McGregor comenzó su carrera como bailarina en Nueva York. Como actriz, interpretó varios papeles secundarios en televisión antes de obtener el papel que definió su carrera en la década de los 70. Katherine interpretaba a la malvada señora Olsen, que junto a su hija Nelly eran las antagonistas de la Familia Ingalls. Melissa Gilbert, que hacía el papel de Laura Ingalls, en un emotivo tributo a través de las redes sociales escribía. Fue una actriz de gran talento y supo interpretar a un personaje despreciable pero con mucho corazón. Su señora Harriet Olsen era la mujer que nuestros fans adoraban odiar, la antagonista perfecta. Lo que la gente de afuera de nuestra Familia Ingalls desconocía era cuán cariñosa y educada era con los miembros más jóvenes de nuestro elenco. Realmente la amaba y encuentro un gran consuelo en saber que está en paz y que según sus creencias, su alma se ha trasladado hacia su próxima encarnación. Adiós, Scotty. Espero con todo mi corazón que nos encontremos de nuevo la próxima vez.